Te presento a la colorada Dot Esta nueva guitarra nueva viola roja es una guitarra de lutear mando amable cuerpo de la madera esta genial micrófonos activos como podes ver Shara esta genial esta guitarra tiene mucho sustain mucho cuerpo ¿verdad? doce , no 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 Antiguos, es una belleza esta colorada, esta es la morocha, la morocha china, es una china morocha, barata, pero esta genial. SX, SX, SX. Es una de los míos, las micrófonos son muy malos, pero es un detalle menor ese, se cambian. Esta barbara, la verdad que me encanta, a muchos les gusta el laqueado que tiene el MAPLE, a mi me gusta, esta muy bueno. Tiene ese detalle Vintage Copada, copada Es más, ya grabé cosas con esto Y suena Bueno, ¿ves? Estoy casi tocando nada más que Con dos pedales Nada de secreto Una distorsión La marca Clubstar Que se llama Itaca 26 Y el Tsunami 9, que sería como un Tube Scrummer De ahí una Reverber Lexicon Y la Reverber Lexicon Al Ampli Al cabezal regular Nada más Cero, no estoy usando los Rack Solamente el Ampli Los dos pedales Y un poquitito de Reverber Nada más